Este es el top 5 de películas animadas de 2023. Hemos tenido grandes películas animadas, vean yo que animado estoy hablando de ello porque tuvimos muy buenas películas animadas este 2023. En especial yo creo que mi top 3 está maravilloso y unas menciones que les voy a compartir que no son propiamente películas pero que vale también mucho la pena que les echen un ojo. Por favor, ustedes anímense y compártanme si están de acuerdo con mi top 5 de películas animadas, si agregarían otras, si cambiarían, qué harían ustedes, cuál fue su favorita. Pónganmelo en los comentarios, anímense también y denle like a este video, compártanlo y suscríbanse a este canal. Pues en la posición número 5 he colocado Trolls 3, se armó la banda. La verdad es que esta tercera entrega de Trolls nos cuenta y vale la pena porque aborda ahora a estos personajes desde otra óptica, desde la historia de Ramón y además le hace en cierta forma un homenaje a las boy bands. Es bastante, bastante angelada. Vale la pena, está en cines, así que echen un ojo. Si quieren ir a los cines, todavía la alcanzan por ahí. Tiene buena música y tiene un regreso de NSYNC con el tema principal de Trolls 3, se armó la banda. En la posición número 4 he agregado Leo de Netflix. Esta es una comedia musical con voz de Adam Sandler, es producción del estudio de Adam Sandler, de Happy Madison, que ya ven que tiene un acuerdo con Netflix y sigue a Leo. Leo es una lagartija que vive en un salón de clases, es la mascota de ese salón de clases. Es una lagartija ya de 75 años, ya está mayor, ya está mayor mi Leo. Y de repente pues ahora resulta que a Leo lo van a estar cuidando cada fin de semana a un alumno distinto y eso le da posibilidad de conocer estas vidas y de ayudar a los alumnos. Está muy linda, está tierna, es súper familiar, tiene buenos números musicales. Aunque es familiar, tiene también ironía, un poco de humor negro, así que creo que la podemos disfrutar muy bien. Quienes ya no somos unos niños pequeños, pero podemos recordarnos de esas edades. Y esto le da como esta posibilidad de que se pueda conversar entre generaciones. Posición número 3 para una de mis películas animadas favoritas de este año, que se llama Nimona. Nimona también está en Netflix, es de mis favoritas, échenle un ojo. Yo creo que podría estar nominada al Oscar aquí en este canal, por cierto. A lo mejor ya llegó y si no está por llegarles mi top de películas animadas rumbo al Oscar 2024, donde está Nimona. Bueno, pues Nimona es una suerte de ser que tiene esta capacidad de transformarse, de transformar su cuerpo y ella quiere ayudar en este universo que nos presentan, que es una mezcla de lo medieval con elementos de ciencia ficción, donde un caballero ha caído en desgracia. Es una gran película porque nos habla de cómo los seres humanos podemos hacer varias cosas y no tendríamos que estar encasillados en una sola caja. Además, es una historia en pro de la comunidad LGBTQ+, porque el otro personaje, de hecho el personaje principal, que es este caballero, pues es un personaje gay. Y me encanta que estemos incluyendo este tipo de personajes, que haya diversidad y que se normalice para los más pequeños el que se pueda amar a alguien pues de tu mismo género, de tu mismo sexo. Así que Netflix, tú muy bien con esta película. Número 2 para Tortugas Ninja, Caos Mutante. Esta película que hace una suerte pues como de reboot de las Tortugas Ninja ahora animadas. En principio tiene una estética padrísima que le da como un nuevo look a estos personajes. Y bueno, es una historia pues en cierta manera de origen, donde vemos a las Tortugas Ninja que han estado un tanto escondidas y que se ven forzadas a salir a la luz, a ayudar a Abril, quien está tratando de documentar un caos mutante que se ha desatado porque pues están tratando estos otros animales que se vieron, animales o insectos que se vieron alterados por la misma substancia que da lugar a las Tortugas Ninja. Echen un ojo, muy muy buena. Y bueno, sí de lo mejor. Vamos a las menciones especiales. Tengo dos menciones especiales. Una es para la extraordinaria Marcy. Esta no es propiamente una película, es como un mediometraje. Dura alrededor de una hora. Está en Apple TV. Y nos cuenta la historia de Marcy, este personaje de Snoopy, que es tremendamente inteligente. Y de repente por esa inteligencia acaba teniendo como una mayor relevancia o notoriedad de la que está acostumbrada. Y la proponen como la presidenta de su salón. Y eso a ella la saca por completo de onda porque ella está muy feliz no siendo y no teniendo un personaje protagónico. Y eso me gustó muchísimo en esta historia porque nos propone justo eso. Que no tendríamos todos por qué tener que estar buscando esta notoriedad o estos roles protagónicos. Que se puede ser muy feliz y que es igual de válido, igual de valioso no tener estos roles pues con tanta visibilidad. La otra recomendación que les hago, la otra mención especial, es para Atomic Eve. Este es un especial de Prime Video relacionado con la serie Invincible. Y lo que hace es que nos cuenta la historia de Atomic Eve, este personaje secundario de la serie. Muy bien hecho, como Invincible, la serie que ya está ahora en su temporada 2. Así que si a ustedes les gusta esta serie, échenle un ojo, no se van a decepcionar. Y en la posición número 1, he colocado Spider-Man a través del Spider-Verso. Gran película que sigue la historia de Miles Morales que nos cuenta justamente que después de los eventos de Spider-Man en el multiverso, pues justamente quedaron ahí algunos desajustes y entonces ahora Miles Morales descubre que hay todo un universo de Spider-Man y tienen que encontrarle una solución a todo este desorden. Es parte de una trilogía que ya nos estarán entregando más adelante. Me gusta mucho en esta nueva entrega que además nos cuentan más de Gwen Stacy, que digamos que pues es la coprotagonista, pero podríamos incluso discutir si no es un protagónico compartido. Oigan, estoy notando que me hizo falta otra mención especial que voy a agregar rápidamente, ¿por qué no? Que va a ser para elementos o elemental de Pixar. Que creo que es una buena peli, no es lo mejor de Pixar, por eso le vamos a dar una mención especial. Creo que le falla un poco en equilibrar adecuadamente estos elementos de comedia romántica con la tradición oriental que incluyen. Es una historia de amor entre los elementos de fuego y de agua. Está muy linda, tiene muy bonito desarrollo y resolución visual, pero es un poquillo fallida y desafortunadamente ha sido un fracaso para Disney, al menos en taquilla. En fin, ahí están mi top 5. Por favor, ustedes compártanme el suyo, platiquen sobre este que yo les he propuesto, denle like a este video, compártanlo y suscríbanse a este canal. Y yo les recuerdo, les pido que hagan lo esencial. Elige tu historia, escribe tu historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!